José María Acero, con la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostólica, al sonido de Santa Teresa de la República Argentina. Dictos, la necesidad de cumplir de un modo integral la dimensión espiritual de los miedos pertenecientes a la parroquia de San Carlos Borromeo de la localidad de San Carlos Centro, considerando que pertenece a lo mismo el derecho de designar un párroco, de acuerdo al plan 523 del Código de Deseos Planitos, actualmente vigente, adecuado a la competencia de la localidad de los miedos pertenecientes para desempeñar la audición por una presente letra y menos. Nombre un párroco de la parroquia de San Carlos Borromeo de la localidad de San Carlos Centro, al señor previsto Daniel Eduardo Casca, con todas las obligaciones y derechos que le corresponden, trasladándolo de su apropiación del párroco de la parroquia de San Carlos Borromeo de la localidad de Córdoba. Segundo, que pertenece el presente notamiento por el término de seis años, de acuerdo para el párroco de la conferencia que pongo a la Argentina. Tercero, y como el antes nombrado, son de posesión canónica de la parroquia de la celebración de la política de la política, que se dirige el jovenante, haciendo profesiones B, juramento de libertad. Cuarto, confiando en su virtud, prudencia y insuficiencia, Se le delega al ganador del PAN 117, inciso 1, la revisión de la censura establecida por los padres y presentes en el artículo 1, y 398, por el término que dure su oficio de paso. Y no, comuníquese al interesado y a quien le corresponda, requíquese, cumplíquese y cumplido archivo. Dado en Santa Fe de la Biblia, sede de la solicitada a los 7 días de diciembre del año del Señor, 2003, memoria de Santa Rosa, comispo y autor de iglesia, decreto número 66.3, registrado en el libro 2, junio 27, del libro y del libro y del mandamiento, firma consejera María Lancero, asomispo de Santa Fe de la Biblia. Gracias por ver el video.